a decirle que vamos a insistir con algunas de las preguntas que formulamos porque nos parece que es importante poder tener precisión respecto a las respuestas y que si pudiera enviárnoslas por escrito creo que va a ser relevante, tanto en cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el río Atuel, con la situación hídrica de las zonas cordilleranas, con las preocupaciones en relación a la ley de bosques, entre otros de los puntos que se manifestaron. Pero también tomar las manifestaciones positivas que usted tuvo respecto de muchos aspectos que entendemos que deberían traducirse en iniciativas normativas. Descontamos que el acuerdo que usted manifestó, por ejemplo, respecto a educación ambiental, respecto a continuar con la transición energética, a trabajar en la transformación de los hábitos de consumo, sabemos que eso requiere de iniciativas legislativas, sabemos que requiere de incentivos fiscales en algunos casos, de disposiciones que ayuden a acelerar ese cambio cultural, ese cambio de transformación en nuestro hábito de consumo. Así que vamos a quedar a disposición, ojalá para trabajar en conjunto, para recibir las iniciativas que suponemos que van a enviar al respecto, y también para que reciban las que muchos diputados de distintos bloques hemos acercado. Lo mismo, y acá cierro, celebrar la mención que hizo recién al cambio, a la disposición a cambiar de opinión. No me quedó claro si cambió usted o cambió el presidente respecto a la posición en torno a la minería, pero bueno, creo que es un tema que lo tenemos que discutir en profundidad y que hay que encontrar un equilibrio que proteja efectivamente el ambiente en todos los rincones de la Argentina. Así que muchas gracias y le vamos a hacer llegar nuestras preguntas. Gracias. Gracias, diputado.